Vamos a ir a esa iglesia, pongan ese leque con nosotros, pongan sus manos juntas así Mi prensa me sepultó Yo buscaba un salvador Estúpido Me liberé Estaba en mi interior Me escondía de ti, Señor Me superó A mí me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Glorioso día Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Glorioso día Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Señor 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 Estamos muy contentos Señor que nos has rescatado Por eso cantamos, vamos De mi pecado De mi pecado me rescataste En tu gloria cadena se rompe Vivía solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me salvó Tú me salvaste Tú me salvaste El sangre herido Jesús por tu orgullo Yo respiro Tengo un futuro Ahora veo Porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu sangre me rescató Glorioso día Glorioso día Gracias Señor Vamos a darle gloria Y honra solo a Él Porque ella la merece El Santo Glorioso Señor